La historia en minutos. El Paganini Negro. El más grande violinista cubano, Claudio José Domingo Brindis de Salas Garrido, murió el primero de junio de 1911 en Buenos Aires, Argentina, y fue enterrado en una fosa común. Dos días antes, una ambulancia pública lo había recogido en una callejuela, envuelto en harapos, con mugriento corcé y guardando en el pecho un programa musical y el pasaporte. Aquel hombre, otrora mimado por la fama, aclamado en los más exigentes escenarios europeos, condecorado con la distinción de caballero de la legión de honor, declarado varón de Salas y llamado el Paganini Negro, falleció en la miseria, invadido por la tuberculosis. Lejos quedaba el arrebato de los fanáticos en la escala de Milán, de Florencia, Berlín, Londres, París, San Petersburgo y el frenesí del público latinoamericano, Claudio Brindis de Salas, no era ya el vibrante y diabólica energía interpretativa. Continuará Radio Reloj 1021 Minutos. Rey de las Octavas, conclusión. Al violinista romántico Claudio Brindis de Salas, quien llevó el nombre de Cuba a los círculos culturales más prominentes de la Europa del siglo XIX, le otorgaron el sobrenombre de Rey de las Octavas. Nació en Labán en la calle Águila el 4 de agosto de 1852 y del padre heredó la pasión por el violín. Dicen que ejecutaba como envuelto en magia aquel extravagante hombre que dominaba siete idiomas y se expresaba casi siempre en francés. Nunca olvidó a la patria en sus viajes, apoyó la independencia y ayudó a los emigrados cubanos con aportes para la revolución redentora. Fue en 1930 que sus restos se trajeron a la isla y depositados en el Panteón de la Solidaridad Musical. Hoy Claudio Brindis de Salas descansa en una urna en la iglesia de San Francisco de Paula, cerca del litoral habanero. Redactó Iraida Calzadilla